El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6490. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, viernes 26 de noviembre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baluteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el ganador. Es el número 5, 1, 2, 5, el signo escorpión. Verifiquemos el resultado, aquí está, gana el número 5, 1, 2, 5, escorpión. 5, 1, 2, 5, el signo escorpión. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades. Consulta nuestra página web, los resultados. Feliz noche.